Música ¿Sabéis qué? Estoy preparado para una fiesta Acabo de medir mi índice de popularidad con este invento Y he descubierto que estoy out Necesito urgentemente un acontecimiento que impulse mi vida social Veamos qué dicen los expertos Lo más in en New York es el tequila shot Es decir, el chupito clásico de tequila Preparación Llenar de tequila un vaso de chupito y preparar una rodaja de limón Echar un poco de sal en el dorso de la mano Lamer la sal Beber de un trago el contenido del vaso E inmediatamente morder el limón ¡Joder, qué fuerte! No, 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 no puede ser Si los chupitos de tequila son lo más cool Habrá que tenerlos en la fiesta Pero no voy a consentir que la gente se vaya chupando la mano Y luego me la den a mí o toquen mis cosas Hola, me llamo Francois y me he estado chupando la mano antes de saludarte Y ahora tienes en tu mano mis babas y mis gérmenes Mis pepinillos Y adiós pongo por testigo que jamás volveré a pasar gérmenes Y fiesta para chupitos Pero limpitos Si consigo hacer el cubito con sal No van a ser necesarios los lamedazos de mis invitados Voy a crear el combinado de tequila o el frábio Constará de tequila, cubito salado o culbito y rodaja de limón Tendrá lo esencial del chupito El hielo le dará frescor Y de paso eliminaremos la saliva Y con ello las bacterias Necesito un instrumento de análisis imprescindible para esta operación Que es el sensor térmico de uso manual Aquí He modificado el termómetro añadiendole un microchip Que cuando detecte la condición óptima de congelación Me envío un SMS al móvil ¡Pepinillos! Un mensaje El sensor térmico indica cero grados Mi cubito ya debe estar preparado No se ha congelado Todo el mundo sabe que el hielo se congela a cero grados Ya algo ha fallado ¿Qué ha podido ser? ¡Fuera! Estoy de globos hasta los... ¡Claro! Cuando el agua se congela Los átomos de sodio y cloro Que es de lo que está hecha la sal Le molestan Igual que estos globos me molestan a mí Por tanto el agua necesitará más frío Para conseguir la estructura cristalina Que conforma el hielo Lo programaré a menos 9 grados Que es la temperatura a la que el agua salada Debe congelarse Mientras voy a enseñar unos bailes guays Para que las churris se queden impresionadas Algo no va bien ¡No! ¡Este cubito traidor ha escupido la sal en mi cara! Los cristales de sal rechazados Solo se encuentran En la superficie del cubito Y dentro de éste Mis papilas gustativas solo detectan una cosa H2A ¡Qué horror! No tengo cubitos para el tequila Y todavía no he podido colgar estos puñeteros globos ¡Maldición! ¡Y ese porque he fracasado! Mientras se formaba el cubito La sal se iba quedando en el agua líquida Llegó un momento En que era tanta la sal En tan poquita agua Que se saturó Y el agua echó fuera la sal Como un vil portero de discoteca ¡Eh, tío! ¡Para, para, tío! ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Pues que no entendió nada Bueno, ¿y qué quieres? Pues quiero que me lo repitas Tío, que me lo pase otra vez Atento, ¿eh? El cuadrado es la cubitera Y los globos son los cristales de sal Yo soy el agua líquida Poco a poco se va formando el hielo Y el agua líquida cada vez es menos La sal, en este caso los globos Es siempre la misma Pero como cada vez hay menos líquido Al final el agua se satura de sal Y debe echarla fuera ¿Lo has entendido ahora? Algo sí, pero pobre globos ¡Qué mal rollo tú! Venga, no me toques los globos Y déjame seguir explicando Si el cubito se viese obligado A congelarse de una forma instantánea No podría desembarazarse de la sal tan fácilmente Hay que engañar al cubito Y obligarle a que acepte la sal Como parte intrínseca de su estructura ¿Pero cómo? ¿No te parece suficiente frío a mi nevera? Pues te vas a cagar A mi chupito cool Lo voy a poner very cold Esto es nitrógeno líquido Se encuentra a una temperatura De menos 170 grados A esa temperatura No hay cubito que se me resista La velocidad a la que se congelarán estas soluciones Será tan rápida Que el agua no tendrá más remedio Que incorporar la sal en su interior ¡Ya está nacú! ¡Chúpate esa! ¡Ah! 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 ¡Mira lo que he traído! ¡Cambio! ¡Dios mío! ¡No me siento las piernas! ¡Vamos camión! ¿Viste tener miedo de nosotros? ¡Que no le caigan los pies! ¡Ofi, pero estás ahí! ¡Mis cubitos! Bueno chicas, será mejor que nos vayamos a otro sitio ¡Dos valla! ¡Ay! ¡Ya vamos! ¡Ah! ¡No me pierdas! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.